Hola, güey. Ya ahí está. Lo que tú no entiendes es que yo, no, yo no, tú. Nunca, nunca me pidas que deje de haber. ¿Has entendido? No. No me fue fácil clausurar los párpados. El mal del mar de lágrimas es que no es marpados. Vago en las noches náufrago, volví mis cuencas sótanos. Te regalo yo mis ojos, tienen márcalos. Horizontes verticales, se oyen errantes. No verde igual, mi memoria es de elefante. El mundo se fue, por gamero hacia el poniente. Solo hay oscuridad enfrente, ya no hay vida por delante. Veo navíos surcando en noches, rajando cielos. Solo adioses, es lo que llevan sus pasajeros. Sus lágrimas filosos, cuchillos que abren la carne, que sangre el cielo y desayuvianos empapemos. Que las copas de los árboles se llenen, que suenen. Embriaguémonos porque embriagarnos ya no nos duele. Ebrio de oscuridad, voy desvelado, de lado a lado. Sangro el polvo de esta herida que aún no ha cerrado. Sus ojos no ven más que tinieblas. Sombras débiles y frágiles, esto cuánto se recuerda. Se me puso un engrudo de pus. En los ojos llega un dolor agudo en búsqueda de otra bodega. No requiero colegas, quiero ver verdad. Solo quiero beber más y ya no oler gas. Mientras más oscuro es más interesante e intensa. La luz se extingue, no se distingue, si se ve o se piensa. Cuando sales a navegar, tu silueta cae en otro bar. Amar cansa, avanza, estallar la esperanza y callarla. Tallad la esmeralda al rayarnos el alma. Soplame las telarañas sin llamarme maldito. El eufemismo es karma. Rasgad las vestiduras tiesas del mendigo. Dadle abrigo, un abrazo de amigo. Arrebátaselo al olvido. Siempre noche pa' mí, voy de pelado y ciego. Aún así como un perro te sigo, subo y bajo cerros. Haz algo por mí, no es mucho lo que te pido. Un haz de luz hasta cuando no estés conmigo. Creo que la ciudad cruje. O es este agujero en mi pecho que ruge. O no me empujes, me quieres sin querer. Sé que lo haces sin querer. Aquí me tienes, soy yo quien no te puede ver. Y me puedo escuchar, envejecer. Olvidé cómo dormir y el derecho a soñar. No puedo ejercer. De vuelta en Startup, Bernardina del Monte. Y el reloj vuelve a las 12, a las 12, luego a las 12. Tú tómaste tu decisión, tú tómaste galletas. Pero no tienes paz, estás inquieta. Tú tómaste mis ojos, tómaste mis sueños. Ya no te puedo ver ni dormir sumergido en tu cuello. La noche se hizo eterna y el insomnio también. De pelado y ciego, ya no nos vemos también. Cuando sales a navegar, tu silueta cae en un lugar. Cuando sales a navegar, tu silueta cae en un lugar. O, 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 o. y otra ropa más y otra noche más. Gracias.